La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, llamó este jueves a quienes no reconocen la victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio a organizar enjambres de protesta el sábado, cuando ha convocado a una manifestación para denunciar que se cumplen dos meses de lo que considera un fraude electoral. Vamos a salir en todo el país, moviéndonos juntos, de manera coordinada, con mucha inteligencia. Vamos a hacernos sentir que se respete la verdad, porque este 28 de septiembre los venezolanos vamos a sacudir al mundo con disciplina, con confianza entre nosotros, expresó la liberal en un video que compartió en EX. Explicó que el enjambre es una nueva modalidad de protesta, descentralizada y con astucia, para generar el menor riesgo para la gente, luego de que se produjeran unas 2.400 detenciones en el contexto de la crisis post-electoral y el máximo impacto en el objetivo de aumentar la presión contra el Ejecutivo chavista. Los comanditos, grupos de simpatizantes, organizados en enjambres, pueden hacer muchísimas cosas, y yo sé que ustedes me entienden. El enjambre es una organización móvil, ágil, superdinámica, sin principio ni fin, líquida, adaptable, que aparece y que desaparece, que actúa de forma descentralizada y se coordina a través de las redes sociales, indicó. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, les informó Jorge Castillo Tactú.